He jugado en las diferentes categorías del Molinense y con 19 años he decidido adentrarme al mundo del arbitraje. Me apasiona las reglas del juego, ver diferentes equipos, diferentes aficiones. Un árbitro que siempre me ha gustado ha sido Mateo La Voz por cómo se expresaba con los jugadores en el campo. Desde pequeña he jugado al fútbol y me ha encantado. He jugado en la calle con mis primos y este año he decidido formar parte de la Federación de Fútbol.